Jaron Andreok, Arachaldeon, Etaong y Etorri. Buenas noches y sean todos muy bienvenidos. El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Estos derechos están siendo violados sistemáticamente en numerosos países del mundo. Ayuda a la Iglesia Necesitada elabora desde el año 2000 y de forma bianual un informe sobre la libertad religiosa en el mundo. Hoy, en Vitoria-Gasteiz, tenemos la oportunidad de conocer de primera mano, a través de don Javier Menéndez, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, algunos datos de este informe. Posteriormente, el padre Luis Montes, sacerdote que desarrolla su labor misionera en Irak, nos ofrecerá su testimonio. Giza Escubide de Takó, Adiras Penuners Chalak, Erligio Coescubidea Aitor Chendú. Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN Fundacio Pontificalak, Munduko Erligio Azcatasunaren Inguruko Chostena Egiten Du Bimillatik. Agradecemos la presencia también de don Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, quien cerrará este acto. Comenzamos viendo un pequeño vídeo promocional del informe que nos presentará don Javier Menéndez. Escaricasco de Torchegatik. Empezamos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos los asistentes, especialmente al señor obispo, pero también a todos ustedes. Y, de verdad, para nosotros es un honor acercarnos a esta ciudad, a Vitoria, y estar cerca de ustedes para contarles una cosa que, desgraciadamente, no cuentan los medios de comunicación todo lo que deberían o lo que pensamos que deberían, que tampoco se cuenta en muchos lugares públicos, y que, sin duda alguna, es una de las violaciones más importantes a los derechos del ser humano. No estamos hablando ya simplemente de derechos del cristiano, que evidentemente está directamente afectado, sino estamos hablando de la base fundamental de otros muchos derechos humanos. Cuando dicen que la libertad religiosa es el barómetro, cuando se cumple o cuando se incumple, de si los demás derechos humanos funcionan o no funcionan en un determinado país. Y esto es algo que es así y que se cumple de forma prácticamente inevitable. De tal manera que, cuando un Estado incumple la libertad religiosa, es muy fácil que incumpla otros derechos fundamentales. Que, como acaban de decir, el derecho a la libertad religiosa está declarado expresamente en el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos. A mí me gusta que, cuando hablamos de este derecho, que es un derecho raíz, es un derecho fundamental, hasta tal punto que luego va a influir en muchísimas otras cosas. No podemos hablar de mártires del cristianismo, no podemos hablar de discriminación religiosa, si no analizamos antes el porqué y quiénes incumplen la libertad religiosa en el mundo. Pero les decía que me gustan unos principios básicos para que entendamos todos lo mismo cuando hablamos de libertad religiosa. Yo, cuando hablo de libertad religiosa, entiendo que es el derecho a tener, a mantener o a cambiar de creencia espiritual. Muy importante las tres cosas, fíjense. A tener, a tener un credo religioso, a mantenerlo, es decir, nadie me puede obligar a cambiarme de religión, forzosamente, pero sí que yo puedo tener el derecho a cambiar, si quiero, de creencia espiritual. Este derecho, por las leyes anticonversión, en Pakistán, en determinados estados de la India, en muchos estados musulmanes, se incumple de forma notoria. El derecho a cambiar de religión, más que normalmente a la religión oficial. Por tanto, les decía, el derecho a tener, a mantener o a cambiar de creencia espiritual, pudiendo ser esta expresada libremente, tanto en privado como en público. Es el derecho al culto, individual o colectivamente. Yo tengo derecho también a expresarlo bien de forma yo solo o con los demás, sin forzar la conciencia de la persona y sin que le suponga discriminación de ningún tipo. O sea, nunca puedo forzar la conciencia de la persona. Y entramos aquí en todo el tema de la objeción de conciencia. Y, por supuesto, la libertad religiosa tiene que incluir el derecho a ejercer obras asistenciales y también tareas de educación, importantísimo. Importantísimo porque, como sabemos, la Iglesia Católica es la gran mantenedora, la gran columna básica, tanto de la enseñanza universitaria, escolar, en muchísimos países, incluso en países musulmanes, como también del tema hospitalario, asistencial a los más necesitados. Entonces, es muy importante también que consideremos esto. La libertad religiosa, como comentaba antes, se analiza y para nuestra institución es una parte fundamental de los tres pilares que tiene nuestra institución, que son la información, contar la realidad, contar la realidad no solo de los países más llamativos. Hoy, en concreto, tenemos la suerte de contar con un testigo excepcional, como es el padre Luis Montes, pero también hay otros muchos países de los que nadie habla, bien porque no están en conflicto bélico o bien porque no están de moda o porque apenas se aparecen y que nosotros tenemos la obligación también de contar lo que ocurre a través de testigos o a través de lo que sabemos o a través de nuestros propios viajes, contar lo que ocurre en todos estos países. Entonces, les decía, el deber de informar, el deber de rezar, importantísimo, cuando nos preguntan qué podemos hacer nosotros, cristianos de a pie, personas normales y corrientes que parece que no podemos hacer nada. Pues sí, pueden hacer muchísimo. Y esto es una constante cuando vamos a visitar a nuestros hermanos perseguidos y discriminados. Nos dicen, por favor, recen por nosotros. Pero te lo dicen de corazón, te lo dicen mirándote a los ojos. Pues dicen, recen por nosotros. No, no, no lo dicen como una cosa más o menos bonita. La oración es un puente y es un puente de nosotros hacia ellos, pero también de ellos por nosotros. Muy importante que sepan ustedes, cada uno de ustedes, que los cristianos perseguidos rezan por cada uno de ustedes, porque así nos lo dicen y así quieren que lo sepan. Y, por supuesto, también a través de la caridad. En Ayuda a la Iglesia Necesitada financiamos cada año cerca de 6.000 proyectos, proyectos de evangelización, proyectos pastorales en más de 140 países, para ayudar a que la Iglesia que menos recursos tiene, y especialmente la Iglesia perseguida, la Iglesia discriminada, pueda llevar la palabra de Dios a todas partes. Por eso, construimos iglesias, reconstruimos, sostenemos a sacerdotes, ayudamos a su formación, ayudamos también muchísimo. Uno de cada 12 seminaristas en el mundo está sostenido por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ayudamos a congregaciones religiosas femeninas, de clausura y también de vida activa. Les ayudamos también con medios de locomoción, con medios de comunicación católicos, con material de catequesis, sostenemos a catequistas laicos. En definitiva, todo lo que es ayudar a llevar la palabra de Dios a evangelizar. Pues, con esta importancia que tiene la libertad religiosa y que tiene toda esta ayuda, nosotros elaboramos cada dos años este informe, es un informe muy completo, el único informe realizado por una entidad católica, existen otros hechos por organizaciones protestantes, o incluso por el mismo Congreso de los Estados Unidos, que suelen ser anualmente, pero nosotros, ya les digo que es el único hecho por una institución católica y además donde se analizan todos los credos religiosos, no se analiza simplemente cómo se ataca a los cristianos. Cualquiera de ustedes que esté interesado, en la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, .org, así es nuestra web, puede encontrarlo, puede obtener información de cualquier país, pinchando en un mapa, y puede saber la situación de los creyentes en ese determinado país, y cuál es la situación actual de violación o no violación de la libertad religiosa. Para enfocar este primer tema, les quiero poner un pequeño vídeo que creo que ilustra todo lo que les acabo de decir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es ahora, en alguna manera, comprometido. El reporte de la libertad religiosa mundial es acerca de cada grupo religiosa minoritario en cada país del mundo. Y es esa walla de silencio que tenemos que romper. Bien, les paso a contar seis titulares muy cortitos de conclusiones de lo que nosotros, tras analizar la situación en el informe de libertad religiosa presentado en noviembre del año pasado, hace apenas dos meses, cuáles son las conclusiones que hemos extraído, qué datos nuevos, qué podemos concluir de la situación de la libertad religiosa en el mundo. Lo primero de todo, la verdad es que yo siempre digo que me encantaría poder decirles titulares mucho más optimistas, mucho más positivos, pero la situación que vive la libertad religiosa en el mundo es una situación muy preocupante. Y muy preocupante por la razón que ven en la diapositiva. El 60% de las personas del mundo vive en países donde no hay libertad religiosa o está gravemente comprometida. O sea, seis de cada diez personas en el mundo vive en países donde no se respeta este derecho fundamental. Este dato, que a lo mejor es una mera cifra, pero nos convulsiona o nos debería impresionar. Por otra parte, el 20% de los países del mundo sufre graves violaciones contra la libertad religiosa. Nada menos que de los 196 países analizados en el mundo, hay 38 de ellos que sufren estas grandes violaciones. 23 con auténtica persecución a cualquier minoría que no sea la mayoría del país y 15 de ellos con graves episodios de discriminación. Un dato preocupante también es que el islam extremista, el islam radical, lo identificamos como la principal amenaza a la libertad religiosa y la principal causa de persecución en el mundo. Estamos hablando, y es importante el adjetivo, del islam radical, del islam yihadista. Entendida la yihad, que saben para los musulmanes, existe una yihad que es una lucha interior dentro de su alma, como puede existir también en el cristianismo, del bien contra el mal, pero la yihad, como la entienden la mayor parte de los musulmanes, es una auténtica guerra santa contra el infiel. Y es una guerra santa que una vez declarada no se acaba hasta que no se acaba el infiel. Por tanto, es una obligación del islam, del musulmán que lo interpreta así. Y la expresión más clara de este islam extremista es lo que nosotros hemos llamado el hiperestremismo islámico, que es un fenómeno muy preocupante, que no es simplemente la aparición en esa lucha por ser el grupo terrorista más letal o el grupo terrorista que más atentados comete. Ha pasado a ocupar en primer lugar el Daesh, el más llamado Estado Islámico, superando a Al-Qaeda, al-Nusra, u otros grupos terroristas, incluido Boko Haram en Nigeria, u otros muchos. Es triste, pero es la expresión más clara de este islamismo radical, que tiene un perfecto sistema de marketing, digno absolutamente de estudio, que tiene un sistema de publicidad, de atraer a jóvenes y atraer a personas hasta tal punto que ya sabe que muchísimas personas de países occidentales, de Australia, de Estados Unidos, de Canadá y países europeos, se han sentido atraídos para formar parte de las filas del Daesh. Y este es uno de los fenómenos que merece la pena ser analizados. ¿Qué tiene su financiación? Una financiación basada en el petróleo, en el tráfico de armas, en el tráfico de drogas, en el tráfico de personas, que tiene países financiadores, gobiernos, intereses, pero que es un auténtico fenómeno que está atrayendo también a grupos terroristas de otros países que les están prometiendo fidelidad al Daesh, con lo cual se está internacionalizando este fenómeno terrorista y que es absolutamente preocupante porque incluso, aunque no formes parte de este grupo, de alguna manera, es una atracción a este mundo del terror que está suponiendo esta forma de entender el Islam. Por tanto, este Islam es una grandísima amenaza. No podemos olvidar que existen otras, otras amenazas a la libertad religiosa. Viene también del mundo comunista, el comunismo no ha acabado, el gran exponente del mundo comunista sigue siendo China, esa grandísima potencia mundial donde en su país no se respeta la libertad religiosa y del que muy poquito se habla, pero que China, incluso por la población que tiene, el país con más población del mundo, pues es un fragante violador de la libertad religiosa. Corea del Norte, Vietnam, son otros ejemplos de este fenómeno, de este origen comunista, ateo y profundamente anticristiano. Un dato curioso que extraemos también del informe es que uno de cada cinco países del mundo, fíjense, uno de cada cinco países del mundo ha sufrido ataques islamistas radicales en los últimos dos años. O sea, por tanto, esta forma de expresar que no es simplemente decir yo pertenezco a este mundo o a esta creencia religiosa y vivo tranquilamente en paz, sino que es que se expresa mediante la violencia, se expresa mediante, por supuesto, mediante muchas veces la conversión forzosa, mediante el ataque a otros creyentes. Y por tanto, esto se ve en esta cantidad de atentados. Es muy importante decir que la religión a la que más afecta la falta de libertad religiosa es la religión mayoritaria en el mundo, que es el cristianismo. Se estima que tres de cada cuatro personas que son violentadas en sus creencias religiosas son cristianos. Por tanto, la religión cristiana, siendo la mayoritaria, curiosamente, es la más atacada también. Nosotros estimamos, esto en cifras, que hay 334 millones de cristianos que viven en países de persecución y persecución es el grado máximo, persecución que puede llegar hasta la muerte en muchos casos, cosa que ocurre desgraciadamente, aunque no nos enteramos ni de la mitad de los atentados contra cristianos, cristianos por ser cristianos, no digo cristianos que mueren en conflictos bélicos, sino cristianos por ser auténticamente cristianos, por ser testigos de Jesucristo, son auténticos mártires. 334 millones de cristianos que viven en países de persecución y 60 millones más que viven en países donde son discriminados. Por tanto, el cristianismo es muy importante. Países, por citarles algunos, simplemente, de grave preocupación para nosotros, en África, países como Libia, que después de la caída de Gaddafi ni mucho menos se ha convertido en un país pacífico, sino todo lo contrario, Níger, Nigeria, Sudán, Eritrea, Tanzania, Kenia, son países con graves dificultades, en Oriente Medio, evidentemente, Siria, en conflicto bélico desde el año 2011, Irak desde el año 2014 con el Daesh, Arabia Saudí, y en Asia, países preocupantes como los citados de China, Corea del Norte, Birmania, India, Pakistán, Afganistán, Turquemistán, y tantos otros que podríamos citarles y que pueden ver en el boletín que tienen a la salida que les invito a recoger y si están interesados en tener más información, en suscribirse de forma gratuita a la información que facilita ayuda a la Iglesia necesitada, lo pueden obtener a la salida. Pues, estas son, básicamente, las grandes conclusiones y nos parece muy importante que el traer, como les decíamos, un testigo presencial porque cuando nosotros viajamos a los países no dejamos de ser occidentales que viajan a... que son invitados, que son prácticamente veraneantes, vamos a decirlo así, y que aunque conocemos a testigos, porque cada vez que vamos a un país visitamos sus dioses hablamos con las religiosas, con los sacerdotes, con los laicos, con los obispos, nos cuentan, nos lloran, nos abrazamos, rezamos juntos, comemos juntos, estamos con ellos en un contacto de auténtica hermandad cristiana y llegamos a saber un poquito, pero ese poquito no es nada comparado con las personas que dedican su vida, con los misioneros que dedican su vida a estar con nuestros hermanos y sobre todo a pastorearles. y este es el caso del padre Luis Montes que desde hace años su congregación, el verbo encarnado, está en los países con más dificultades, él ha estado en Egipto, ha estado en Tierra Santa, en Jordania y en Irak desde hace unos años y es un testigo pues muy valioso porque no es tan fácil encontrar un testigo que hable nuestro idioma y que comparta nuestra fe y que nos puede contar la realidad vivida en su carne, vivida en su corazón, la que nos cuenta y la que se calla, pero que es un auténtico privilegio poder encontrarle sobre todo para estar más cerca de nuestros hermanos que en estos momentos como les digo están sufriendo y están pasándolo no simplemente mal sino que son auténticos mártires de nuestra fe y que tenemos una obligación en conciencia de estar con ellos. Pues le dejo con el Padre Luis. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. ¿Se pueden prender un poco las luces? ¿Un poco más? Voy a empezar contando una historia que en Irak ya es vieja. ¿Sí? Una historia que si alguno ha visto algún video en YouTube mío seguramente han escuchado esta historia pues la cuento siempre. Le tengo especial cariño esta historia. Pero ya le digo es una historia que es una historia de martirio viejo porque pasó en el año 2010. Desde ese año hasta acá hemos sufrido tantísimos mártires así que para nosotros esa cantidad de años que es muy pequeña sin embargo la transforma en una historia vieja. Sí, fue el 31 de octubre del año 2010 en la ciudad de Bagdad en la iglesia Nuestra Señora de la Salvación es la iglesia catedral de rito cirio católico. Ese día extrañamente los guardias que cuistaban cerca de la catedral desaparecieron y el gobierno jamás explicó por qué lo sacaron. Eso dio posibilidad a los terroristas que se acercasen a la iglesia entrasen en la iglesia tomasen prisioneros a muchísimos fieles que estaban participando de la misa y matasen a 58 cristianos. Fue una historia que cambió la percepción de muchísimos cristianos iraquíes que a partir de ese día decidieron dejar el país porque si ya no ni siquiera podían rezar tranquilamente significaba que ya no podían tener ningún tipo de seguridad para nada. Y la historia la cuento porque a pesar de que hay 58 mártires ese día a mí me ha impresionado mucho la historia de una niña que murió en ese atentado una niña que se llamaba Cristina uno normalmente no elige a los mártires que quiere si no es los mártires lo eligen a uno. En el año que hace dos años yo estaba en 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 la iglesia catedral nuestra en Bagdad y uno de los niños que iba a recibir la primera comunión que lo estuvimos preparando para recibir la primera comunión se llamaba Gergues y el día anterior a la primera comunión vinieron todos los niños y los padres a confesarse cuando se ven los niños de toda la comunión no solo se confesaron los niños sino también los padres y después de la confesión la mamá de Gergues me contó su historia y como ella había estado en el atentado en la estación de la salvación y a partir de ese día yo quedé ya encantado con esta niña y es una una mártir a la cual yo le rezo y es una mártir que me escucha me escucha más que los santos canonizados ella era domingo ese día y le dice a la mamá vamos a misa porque es domingo entonces la mamá y ella salieron para la misa quedó en la casa Gergues que era el hijo menor que no se sentía bien estaba enfermo y el papá tampoco fue a misa porque estaba trabajando es un país islámico el domingo es día de trabajo a su vez la mujer estaba embarazada así que fueron tres a la misa la mamá Cristina y Catrina que en ese entonces estaba en el seno de su madre llegan a la iglesia y antes afuera de la iglesia en el predio pero no dentro del templo hay una gruta de la virgen de Lourdes y la mamá sintió mucho miedo y se puso a rezar ante esa ante esa gruta se puso a rezar por el miedo que le dio ella me hizo algo extraño pasaba digamos el miedo es una cosa común en Bagdad estamos hablando esto fue en el 2010 del 2013 en adelante hay un promedio de 20 atentados por día en el país en Irak hasta la fecha y sigue ocurriendo 20 atentados por día en el país en Bagdad prácticamente todos los días hay meses que los atentados en Bagdad superan los 100 todos los meses hay decenas de atentados pero a veces superan los 100 entonces la mujer tenía mucho miedo y se puso a rezar y cuando se fijó Cristina no estaba entonces se asustó corrió a la iglesia y la niña estaba allí estaba del lado izquierdo uno de los últimos bancos arrodillada rezando entonces ella vuelve a la cara y le dice ¿por qué me haces esto? no te alejes me da miedo claro era extraño para ella que se haya alejado por el peligro pero Cristina no la escucha ella me contó que siguió arrodillada ni la miró y siguió rezando entonces la señora se sentó al lado de ella al rato empezó la misa y al rato escuchan una autobomba una explosión de un auto cuando estaba el sacerdote proclamando el evangelio se escucha una explosión afuera cerca de la iglesia todos los vidrios de la iglesia se rompen los guardias de la iglesia salen corriendo a ver qué pasa y precisamente eso es lo que querían los terroristas los autobombas son una manera muy efectiva de causar daño pero en este caso no era el atentado principal ellos qué querían querían que los guardias vayan cuando los guardias van los ametrallan entonces tienen el camino expedito para entrar en la iglesia llegan a la iglesia que tiene unas puertas muy altas de madera y empiezan a tirar granadas para derribarlas uno de los terroristas que había sido herido se hace explotar en la puerta de la iglesia y entran tres entonces usted imagínense la gente dentro de la iglesia la gente está rezando escucha una explosión que rompe los vidrios de la iglesia escuchan disparos escuchan otra explosión escuchan granadas y entran hombres armados con rifles de asalto y granadas y cinturones explosivos es decir armas de guerra venían a matar cristina que estaba sentada junto a su madre del lado derecho muy cerca de la puerta los mira la mira la mamá de ella y le dice no tengas miedo la mira de vuelta y le dice si me querés no tengas miedo y la abraza los terroristas hacen pasar a toda la gente todos los cristianos por el pasillo central hacia el presbiterio y cuando llegan al presbiterio cerca del altar le dicen a un grupo que se recuesten y mientras están recostando los ametrallan y ahí estaba Cristina una de las primeras en caer muerta si una bala de este tamaño atravesando el corazón de una niña de 13 años imagínense la mamá que estaba al lado tenía que morir era una ametralladora pero había una señora atrás la señora cae por encima de ella la aplasta y ella cae al piso tapada por el cadáver de esta señora entonces la mujer se hizo la muerte y se quedó calladita durante 4 horas hasta que finalmente el ejército se dignó entrar en la iglesia y matar a los terroristas durante 4 horas se quedó haciéndose la muerte para que no la descubran preocupada porque las metrallas habían roto los aires acondicionados y el gas del aire acondicionado es venenoso para el ser humano y ella tenía que no podía moverse tenía que olerlo y ella estaba embarazada preocupada por su pequeña niña que estaba en su vientre imagínense la señora salvó la vida pero estuvo 4 horas recostada en el piso tapada por un cadáver rodeada de cadáveres en un charco de sangre al lado de su hija de 13 años muerta ya les digo los mártires nos eligen a nosotros y a mi Cristina me eligió llevo su imagen a todos lados y cuando necesito algo le pido a ella porque esta historia es especial para mi que es lo que explica que es lo que muestra en ese mismo en ese mismo en ese mismo atentado murieron dos sacerdotes uno que estaba celebrando la misa y uno que estaba confesando le pusieron el arma acá y dispararon ese es uno de los sacerdotes si bajan un poquito de la luz ese es uno de los sacerdotes muertos entraron le pusieron las armas acá y dispararon están en proceso de beatificación pero a mi me llama la atención la niña ¿por qué? esa niña es una muestra es una muestra de lo que es el pueblo iraquí ¿qué grandeza tiene el pueblo iraquí? ¿qué premio Nobel ustedes conocen que sea iraquí? ¿qué científicos famosos? ¿qué? ni futbolistas tienen siquiera el pueblo iraquí el pueblo iraquí tiene la fuerza que Dios le da a sus hijos por lo cual una niña de 13 años ve la muerte cara a cara y no tiembla no solo no tiembla sino que le da coraje a su madre ¿qué es lo que tendría que haber pasado en esa situación? cualquier mamá se da cuenta la mamá instintivamente intenta proteger a su hija eso es lo que tendría que haber pasado el gesto es inútil ¿no? un abrazo no puede salvar de una ametralladora pero es instintivo tendría que haber pasado eso y no pasó eso sino que la hija era como la madre y la madre como la hija y la hija le dice a la madre no tengas miedo pero además le dice una cosa extraña le dice si me querés no tengas miedo ¿qué significa eso? o sea no lo vamos a saber lo que yo digo es una suposición mía ¿no? nos vamos a tener al día el juicio pero a mí lo que me parece es que esa niña supo que iba a morir y que su madre no como diciendo estoy yendo a un lugar mejor y si ustedes lo piensan todavía más ella eligió palabras de nuestro Señor Jesucristo no tengas miedo dice nuestro Señor cuando os persigan y os pongan enfrente a jueces dice no penséis lo que vais a decir el Espíritu Santo hablará por vosotros os enseñará lo que tenéis que decir en este caso es literal fueron palabras del Espíritu Santo no tengas miedo yo me la imagino a ella como me la imagino nada más caminando hacia el martirio como San Ambrosio habla de Santa Inés la niña dice esta niña iba al martirio con más gozo que lo que va la novia al tálamo nupcial cuando conocí a la mamá de Cristina después conocí al papá visité la familia varias veces tenían el rostro transfigurado por el dolor aun cuando sonreían no parecían alegres parecían una mueca de sonrisa por el dolor de haber perdido a su hija pero hace tres no la última ni la anteúltima sino la anterior ves que la visité la mamá estaba distinta yo le dije me sorprendió no tenía ese rostro de agobio que tenía siempre y le digo ¿qué pasó? le digo y me dice tuve un sueño dice soñé con nuestro Señor Jesucristo y en el corazón estaba mi hija Cristina y Cristo me dijo ¿por qué lloras? dice yo no sé si es un mensaje de él no sé si es solamente un sueño lo que sí sé es que desde ese día ya no estoy triste y ya no lloro pero ¿saben lo más grandioso de todo? el funeral de Cristina hace poco el papá me pasó el DVD de la filmación del funeral de Cristina es una cosa impresionante empieza primero filman ella en el ataúd deformada sucia con sangre yo la veía y no la reconocía la chica era muy bonita y yo no la reconocía ahí pero la imagen siguiente los hombres cargan el ataúd en sus hombros y se van al cementerio y cuando salen de la habitación donde ella estaba las mujeres que están esperando afuera empiezan a gritar unos gritos típicos árabes que gritan las mujeres en los casamientos de felicidad y estaban gritando eso en el funeral ellos no veían si a una víctima veían a un mártir que había triunfado los mismos gritos que canta la mamá de un seminarista cuando se ordena sacerdote la cantaban esta gente estas mujeres en el funeral de esta niña todos lloraban por supuesto había mucha tristeza pero al mismo tiempo había conciencia del triunfo por eso es que les digo esta historia a pesar de ser una más de tantas estamos hablando de miles de mártires esta es una más ni siquiera de las más trágicas ni siquiera de las más dolorosas en Irak el estado islámico han enterrado niños vivos para que mueran desesperados sufriendo han decapitado niños han crucificado niños digo niños pero han sido niños mujeres adultos ancianos han ejecutado bebés de meses una bala en la cabeza pero esta historia a nosotros nos muestra lo que es Irak no tiene muchas grandezas humanas pero tiene la fuerza que Dios les da a sus hijos por eso para mi es obligación de parte nuestra ayudarlos no se si ustedes han leído las actas de los mártires cuando hablan del martirio de felicidad de perpetua es estremecedor como estaban todos unidos rezando para mantenerse firme como los meten en el circo ahí en cartago y les manda una vaca loca que la cornea una de ellas no se cuantas veces ni siquiera se da cuenta que la vaca la ve cornea o estaba en éxtasis finalmente como las matan y uno dice si yo hubiera podido estar ahí no para evitar la muerte no para alcanzarle un vaso de agua hoy día hoy día tenemos tantísimas felicidades y perpetuas que mueren por Jesucristo y podemos pasarles un vaso de agua y no lo estamos haciendo tenemos que tener miedo al reproche de nuestro Señor Jesucristo a los fariseos vuestros padres mataron a los profetas y ustedes le hicieron los sepulcros y los mismos que honraban a los profetas mártires martirizaron al Hijo de Dios y nosotros que honramos a los mártires nos olvidamos de los que están dando su vida hoy día por Jesucristo y ni nos interesa y seguimos más cuestiones de fútbol de actrices de actores que de esa gente ahí que hoy día está muriendo ¿saben el país que da más mártires a la iglesia en estos momentos cuál es? es Nigeria no es Siria no es Irak ¿quién lo sabe eso? no lo sabe nadie es más interesa menos porque es de África perdónen no pero interesa menos ¿no? son mártires en el futuro van a ser venerados por los cristianos van a estar en los altares y nosotros vivimos en la misma época de ellos con todos los medios de comunicación que tenemos que podemos saber lo que está pasando y tenemos medios para enviarles ayuda porque en la época de felicidad y perpetua si alguien vivía no sé en Palestina ¿cómo le mandaba ayuda hasta Cartago? ahora es facilísimo y no nos interesa y estamos sufriendo una campaña de silencio ¿no? el Santo Padre el Papa Francisco ha dicho hablando de las matanzas de cristianos ahora en este siglo ha dicho dice vosotros que moréis ante nuestros ojos y a menudo con nuestro silencio cómplice silencio cómplice dos palabras que expresan perfectamente lo que está pasando porque si nosotros con todos los medios que tenemos no alzamos la voz si nosotros no nos preocupamos para dar a conocer lo que pasa si nos estamos haciendo cómplices porque no podemos tener los ojos cerrados en la época de la URSS la Unión Soviética se mataban a los cristianos pero la Unión Soviética escondía sus crímenes no se sabía bien lo que pasaba se sabía parte pero no en detalle ahora Estado Irámico hace propaganda con eso por eso es que cuando uno escucha por ejemplo estos números del informe de su libertad religiosa el último son números escalofriantes tenemos que ponerle un rostro a los números porque si no permanece ajeno a nosotros uno escucha por ejemplo cien mil cristianos refugiados en en Irak la tercera parte de la población de Vitoria gente que ustedes conocen sus papás sus mamás sus vecinos sus hijos sus hermanos imagínense que la tercera parte mañana ustedes se enteran cuando se levanta a la mañana que la tercera parte de esta ciudad está viviendo en el campo durmiendo bajo las estrellas con el frío porque terroristas tomaron sus casas pero tienen que ponerle un rostro a los números porque si no el número es algo demasiado grande ¿qué pasaría si le pasase a mi padre anciano? ancianos no resistieron la huida y murieron niños bebés no resistieron la huida y murieron y algunos que fueron atrapados fueron como ya le digo enterrados vivos crucificados mujeres violadas algunas mujeres y asidíes que huyó del estado hilámico decían para el mediodía habíamos sido ya violadas 50 veces todos los días una cristiana que quedó liberada del estado hilámico en Mózul ella contó en una noche me casaron y me divorciaron nueve veces para poder violarme legalmente siempre cuento esta historia porque me produjo mucha indignación hace un tiempo mataron un león en África un león famoso no sé que tenía famoso pero era famoso se llamaba Cecil lo mató un dentista a Estados Unidos y pagó 30 mil dólares para poder desezafar y casarlo en Argentina y acá en España yo lo vi en los diarios de internet todos los días durante una semana aparecían noticias sobre el león asesinado injustamente durante esa semana cientos de cristianos perdieron la vida en Medio Oriente y nadie dijo nada importaba más un león un león que cientos de cristianos díganme a mí si eso no es silencio cómplice porque además cuando uno viene a Europa América y cuenta estas cosas la gente se solidariza el tema interesa no es que no venda para los medios no es que ellos los medios no lo publican porque no venden no no lo publican porque hay una intención expresa de ocultarlo porque los los que matan son los terroristas islámicos pero detrás de ellos hay gente de saco y corbata en occidente que los apoya incluso económicamente por cuestiones políticas por cuestiones económicas por cuestiones de poder cuántas veces el Papa ha dicho cuántas de estas guerras no serán por el tema de la venta de armas y que quieren que diga esa gente merece más nuestro desprecio que los mismos militantes del Estado Islámico por eso cuando ustedes revean los datos cuando vayan a la página de Jules Sanitar y revean los datos que nos dijo Javier los datos de los millones de personas los porcentajes si tienen que pensar que esa gente está sufriendo lo que yo les he contado no todos algunos sufren más bien discriminación pero hay gente así mujeres violadas sistemáticamente cristianos enterrados vivos degollados eso es lo que nosotros vivimos en Irak eso es lo que a veces vive en Siria eso es lo que se vive en Nigeria en cierto modo en Pakistán en Afganistán en la India en China en Arabia Saudita en Arabia Saudita se encuentran cinco personas en una casa privadamente a leer la Biblia entra la policía secreta rompe la puerta de una patada se los llevan a la cárcel los torturan y después los expatrian a sus países ¿cuándo escucharon ustedes esta historia antes dicha? pasa todos los años muchas veces ¿cuándo ustedes la han escuchado? por eso lo que está haciendo la fundación ayuda a la iglesia necesitada es muy pero muy importante ellos dicen reza informa dona rezar podemos todos podemos unirnos a esos cristianos que están sufriendo así ellos no solo necesitan nuestras oraciones por lo que están sufriendo que es increíble sino que ellos merecen nuestras oraciones por la interesa que están mostrando un padre le ponen el arma en la cabeza al hijo y le dicen o te haces musulmano disparo y aún así nos reñiga de Cristo una madre cristiana en Egipto le matan dos hijos en Libia los decapitan los degüellan delante de las cámaras ella ve como sus hijos son degollados y le preguntan ¿qué harías si vieses a los terroristas que mataron a tus hijos a la puerta de tu casa? si no estuviesen sentados le diría que se sienten ella dice yo les diría pasen a tomar un café porque ellos introdujeron a mis hijos en el reino de los cielos díganme si eso no es cristianismo puro si no se escuchan los ecos del perdónalos porque no saben lo que hacen por eso rezar difundir que ahora encima es mucho más fácil ¿no? antes difundir significaba comentarlo en la familia ahora se puede compartir en las redes sociales un clic y 100 personas se enteran de esas 100 personas 10 van a rezar de esas 10 o de esas 100 una va a mandar 20 euros y uno está haciendo un bien enorme y después donar los que puedan pero no se piensen que hace falta donar mucho ¿no? hace falta donar mucho pero no cada uno la viejita el evangelio donó dos moneditas y por eso es recordada por todos los cristianos de todo el mundo las donaciones que no llegan son donaciones pequeñas siempre digo los ricos no donan mucho por eso son ricos pero la gente común dona lo que puede y con eso la iglesia está manteniendo a decenas de miles de personas vivas porque los cristianos en Irak y también en Siria no han recibido ni un solo apoyo de la ONU es todas las organizaciones como la fundación ayuda a la iglesia necesitada que los han mantenido vivos y esto es lo mejor de todo ¿no? en realidad es para más beneficio nuestro que de ellos porque Jesucristo dice el que ayuda a un profeta por ser profeta recibirá premio de profeta el que ayuda a un discípulo por ser discípulo recibirá premio de discípulo y nosotros podemos parafrasear diciendo el que ayuda a un mártir recibirá premio de mártir por nada por nada nos estamos asegurando el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna muchas gracias aplausos 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 aplausos